Lo hemos visto en películas, lo hemos meditado muchas veces. La cumbre del Calvario, un alto donde el viento sopla con fuerza, está nublándose, parece que se acerca un temporal, la gente se ha ido, solo quedan unas pocas mujeres, están llorando, los apóstoles han huido, en lo alto se levantan esas tres cruces. Y San Juan dice una frase, uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Jesús, me llama la atención este detalle terrible en el momento de tu crucifixión, de dolor, de sufrimiento, de aparente derrota, este detalle de la lanzada en tu costado, como un momento tan especial que lo quiere incluir San Juan, porque él quiere destacar que la importancia de esto para nuestra fe, ese derramar sangre, derramar sangre y agua desde tu costado. Sangre, habías derramado ya muchísima sangre, pero esa lanzada te hace dar hasta la última gota, como si en tu cuerpo no quedara ya nada. Es esa separación del cuerpo y la sangre que nos habla también, verdad, Señor, de la Eucaristía. y nos diste tu última gota hasta el final, darlo todo. Y esto es algo que tú quieres Jesús que te imitemos, que tenemos que darlo todo, la generosidad tuya con nosotros, como te das, eres un Dios que no buscas nuestro bien dándonos algunos beneficios, sino que no se podías darnos tu gracia, esa ayuda espiritual de alguna forma, dándonos tus dones, unos beneficios, vi quedarte ahí, o podías haberte quedado en un mensaje asombroso, maravilloso, como de tantas cosas que nos has enseñado, de cómo vivir para ser felices, para llegar al cielo, pero no te has quedado en eso. o ya simplemente con el regalo de la iglesia, de una comunidad, donde tú te haces presente, pero no te has quedado en eso. Has llegado al límite inimaginable, que es darte tú mismo, y darte tú mismo como alimento, también en la Eucaristía, para que podamos tocar, para que puedas entrar en nosotros. Y este es tu estilo. ¿Cuál es el estilo de ese amor inmenso hacia la humanidad? Pues darte hasta lo imposible. Y viéndote eso, nosotros, Jesús, a veces somos tan rácanos, tan pobres en nuestra generosidad, y nos enseñas tú, Jesús, a dar más, a ser también generosos. Lo dices en el Evangelio, quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. Y esto, Jesús, ¿podemos meditarlo tanto? Es verdad que todas las personas a nuestro alrededor, pues, nos solicitan cosas, pueden pedirnos su ayuda, necesitan nuestra comprensión, nos piden favores, podemos prestar favores a las personas, pero Jesús te dice, al que te pide algo, dale el doble. Ese es tu estilo, Jesús. Dar el doble. Hay, no sé, médicos a veces, cuando uno va al hospital, que, bueno, pues, hacen su obligación, y entonces, pues, diagnostican al enfermo, le dicen qué medicina debe tomar, operan si es necesario. Pero tenemos tan experiencia, como los médicos muchas veces no se quedan en eso, en una atención meramente de cumplimiento del deber, sino también son capaces de ir más allá y dar ánimo al paciente, comprender su dolor, mirarlo a los ojos. Bueno, pues eso que vemos en los médicos, en tantas profesiones, ¿cómo agradecemos cuando alguien va más allá de su deber, de su estricta obligación? Tantas personas agradables, que tienen un detalle, que sonríen, que buscan algo más. No solamente eso es lo que pedimos, sino nos sorprenden. Pues, Jesús, ese es tu estilo, y puedo pensar a ver qué detalles puedo tener. A veces, mira, cuando llegue con mis padres a casa, voy a tener preparada la comida. Les voy a hacer un plato que van a alucinar. No sé, o llevar, llevas a tu madre el desayuno a la cama, ¿no? El fin de semana. O llegas por la tarde y has comprado palomitas para todos en tu casa, para ver una película. Sorprender a los demás. Nadie nos lo ha pedido, pero qué maravilla funcionar así por la vida. Sorprender a los demás. Dar siempre más de lo que ellos piden. Y es algo que cambiaría el mundo. Si todos, en vez de limitarnos a lo que nos toca, vamos más allá, como tú haces, Jesús, excedernos. Cuando suelo decir, oye, qué grande. A veces, cuando alguien nos sorprende con algo así, oye, pero qué grande eres. Si eso eres tú, Señor, qué grande eres. Ayúdanos a ser generosos como tú. ¿En qué puedo ser yo grande cada día? En esos detalles pequeños, queriendo a los demás, como tú nos quieres a todos, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!